Ahora sí, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, un rápido repaso. Me he estado más preocupado de los que entraban y salían. Decíamos al principio de la clase que la competitividad es estática y dinámica, de acuerdo a Pingen, Pike y Sengenberger. Luego hemos dicho que la diferencia entre estática es por precios, dinámica hemos dicho por tecnología, es pura y auténtica. Es auténtica cuando tiene una mejor calidad por mejor diferenciación del producto o tecnología y es pura cuando se basa en factores que no son sostenibles. La paradoja de Leontief que se basa en el sistema de insumo producto y el modelo de Kelscher y Olin que incorporan transversalmente el factor tecnológico. El ciclo del producto que básicamente Bernal establece de que no hay ningún producto que tenga un ciclo de vida ad eternum para siempre. Todos, dice él, los productos que están en el mercado van a encontrar un momento de introducción, un momento de desarrollo y finalmente un momento de salida. Esa discusión se ha establecido, por ejemplo, por relación a la economía comunitaria, si es que productos como la papa, el chuño, en fin, tienen también la misma característica. Y lo que se ha visto es de que sí, que hay situaciones en las cuales se puede plantear que muchos productos tradicionales han ido variando con el tiempo, ¿no es cierto? En su aceptación, en su forma, digamos, de adaptación al consumo de las comunidades. La papa tal como la conocían los incas o los antiguos aymaras, ya no es la misma papa que se consume hoy en día, ¿no es cierto? O sea, hoy día hay una papa de mejor calidad, supuestamente. Está el tema de la similitud del país, que es el modelo también de Staffan Linde, ¿no es cierto? Que cada país producirá principalmente para sus mercados locales, exportación, exportando parte de esa, de su output a otros países similares. O sea, nosotros no vamos a exportar, pues, chuño a Estados Unidos, si exportamos será al Perú, diga, ¿no es cierto? Y esa similitud de país hace que se vayan haciendo las conexiones, ¿no es cierto? De consumo y de producción entre distintos países. Un modelo de economías de escala que nos plantea Paul Krugman y Kevin Lancaster, ¿no es cierto? En el año 79, de existencia de economías de escala, pues, esto permite a un país a especializarse en la producción de un tipo de producto y tener un ahorro de costos. Nosotros en cosas que no conocemos, o sea, por ejemplo, qué absurdo sería que nos metamos a hacer economías de escala en la producción de automóviles, cuando no es nuestra especialidad, ¿no es cierto? Más aún tendríamos que importar desde las planchas de acero. Se desarrolló una economía, una siderurgia en el país que hasta el día de hoy no la podemos montar. Y el Mutum, hasta el día de hoy, no ha tenido la suerte de poder tener un canal de exportación, un canal, digamos, en el cual se pueda consumir su producción de hierro y de acero. En todo caso, Krugman lo ha aplicado, este modelo con mucho éxito en Europa, en Asia, ¿no? En Asia, Singapur, en fin, Indonesia, son los países que demuestran que sí ha podido él demostrar que el tema de economías de escala funciona, ¿no? Países con mucha población han resultado ser un modelo exitoso. La India es un ejemplo de ello, ¿no es cierto? En cambio, en países de poca población como el nuestro, tiene sus problemas la aplicación de este modelo. La teoría económica tradicional de los siglos XVI al XX, es por la dotación de factores, ¿no? Acuérdense del famoso razonamiento que tenía Adam Smith cuando en la riqueza de las naciones decía que una nación es rica cuando se especializa en la producción de un determinado producto, aplica economías de escala, consume lo que necesita y exporta el resto. Y a mayor exportación, mayor riqueza de esa nación. Entonces, ese es razonamiento, se podría decir que sigue subsistiendo hasta el día de hoy. Yo he encontrado gente que tiene supuestamente formación marxista. Catacora era una de las personas que sostenía este punto de vista. Hay que mejorar las exportaciones y trabajar ese tema. Entonces, no es algo que se haya perdido. El concepto es, obviamente, comparar la ventaja comparativa con la... Ahí está el debate, ¿no? Mientras que ventaja comparativa, aparte de los criterios que tenía la economía clásica, como el famoso texto de David Ricardo de 1817, que básicamente hablan de liberalismo, libre mercado, ¿no? Y que consiste en que los países intercambian bienes que les resulta más barato producir o que sean abundantes en comparación con otros países donde, ¿no es cierto?, estos bienes son escasos, son caros de producir, como el salario de la mano de obra, ¿no? Entonces, yo voy a producir lo que me resulta barato, lo que yo tengo, digamos, acceso y voy a importar lo que me resulta caro. Entonces, en el caso, por ejemplo, del altiplano boliviano, me resulta barato y me resulta accesible producir papa, oca, en fin. Y me resulta caro, por ejemplo, no es accesible producir frutas, ¿no?, y verduras. Entonces, ahí es donde de manera natural se va a dar el intercambio según David Ricardo. Pero esto obviamente no es sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, va a haber un momento en el cual el país, va a haber uno de los países que va a tener, ¿no es cierto?, tecnologías que le permitan comenzar a producirlo, que les resulta caro producir, va a comenzar a producirlo. Qué sé yo, digamos que el día de mañana en el altiplano encontremos una tecnología que mediante carpas solares, no sé, no, ¿qué se llama esto?, domos, podamos establecer microclimas que nos permitan la producción de frutales en grandes cantidades. Entonces, ya de ahí en adelante, con tecnología puedes superar las limitaciones de aquello que te resultaba caro producir. Y, lógicamente, entonces, ahí ya se tiene una situación en la cual prácticamente ya se cae todo el modelo clásico, ¿no? En cambio, la ventaja competitiva que surge a partir de los años 80 con la teoría de Michael Porter, ¿no es cierto?, lo que sostiene es de que básicamente la ventaja competitiva surge a partir de empresas competitivas que están en naciones competitivas, ¿no es cierto?, y consiste en la especialización de los recursos, en un desarrollo de innovación, a mayor innovación, mayor competitividad. Hay que implementar estrategias para lograr una mejor competitividad. Entonces, lógicamente, yo voy a ser sostenible en el tiempo, porque he desarrollado productividad, como hemos dicho, y competitividad. Y, lógicamente, eso me permite que en el largo plazo puedo pensar en desarrollar, ¿cierto? Las cinco estrategias competitivas genéricas son las que tienen que ver con el mercado objetivo y el tipo de ventaja deseada. Esto ya lo hemos visto ya en una clase anterior. Por un lado, tengo el amplio rango de clientes, segmento de clientes o nicho de mercado y, por otro lado, el tipo de ventaja que yo busco, que podría ser por bajo costo o por diferenciación. Entonces, si yo combino amplio rango de clientes con bajo costo, voy a tener una estrategia de liderazgo de costo. O sea, me resulta más barato producir y, por tanto, soy el líder de este producto, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico, obviamente, ha de ser el de la papa en el altiplano, la yuca en el oriente, digamos, que son productos de bajo costo en su producción y tienen un amplio rango de clientes. Pero el amplio rango de clientes puede ir por la vía de la diferenciación del producto. Entonces, si yo tengo un amplio rango de clientes y una amplia estrategia de diferenciación, lo que yo puedo lograr es de que haya una específica diferenciación de productos, ¿no es cierto? Y mi producto sea muy diferente, digamos, no por costo, sino por calidad, ¿no es cierto? A otro producto similar. Es el caso de los vinos chilenos que hemos comentado en algún momento, ¿no es cierto? En su nicho de mercado, ¿no es cierto? Con bajo costo, es una estrategia de bajo costo enfocada, ¿no es cierto? Yo veo un nicho de mercado, es un producto que es para un determinado tipo de clientes, nada más, y voy a producirlo a bajo costo. Entonces, el resultado es de que, por ejemplo, es un caso clásico el que se tiene con relación en el tema, digamos, de medicamentos, por ejemplo, la insulina, ¿no? Para los diabéticos. Entonces, yo voy a producir una buena insulina y mi nicho de mercado son los diabéticos, ¿no? Porque no es toda la población, sino es un determinado núcleo de población que tiene esa enfermedad que va a comprar mi producto y entonces yo puedo acceder a ese nicho de mercado. Y el otro nicho de mercado o segmento de clientes con diferenciación, está yendo a la estrategia de diferenciación por producto, que en este caso tengo el nicho establecido, ¿no es cierto? Pero voy a hacer una diferenciación de producto de mucha o de baja o de mediana calidad. Eso en el turismo, por ejemplo, se da con la famosa hotelería, ¿no? Y un hotel de cinco estrellas está destinado a un tipo específico, un nicho de mercado, un tipo específico de consumidores de ese tipo de mercado, ¿no? De producto bien. Entonces, son turistas de alto nivel de ingreso, ¿no es cierto? Y hay mucha capacidad de pago y entonces, por lo tanto, tengo mi nicho de mercado y ahí está, entonces estoy compitiendo con pocos hoteles que tienen las mismas características. Y finalmente hay una que es transversal a todos, que es la estrategia del mejor proveedor de costos, que básicamente se basa en la capacidad que puedo tener yo de obtener la menor, el menor costo posible, ¿no es cierto? En base a distintos tipos de, o sea, haciendo competir a los proveedores de insumos en el producto que estoy haciendo, ¿no? Yo siempre cuento una situación que se vivió en determinado momento, por ejemplo, en la industria cervecera aquí en Bolivia, cuando en determinado momento, cuando se hizo cargo de la cervecería don Max Fernández, él tenía, él tomó una costumbre, un hábito que era el de, como tenía en Sucre una planta que era la planta, la cerveza, la cebada, ¿cómo se llama en la cerveza ese proceso? Maltería, tenía la maltería, salía la malta de ahí, ¿no? Era frente al aeropuerto, la maltería de la CBN. Entonces, lo que hacía era, a los productores de cebada que estaban en toda la zona de Yamparaes, incluido donde está ahora el aeropuerto de Alcantarí, todo eso era pura cebada, él iba y a los campesinos les pagaba por adelantado la cosecha de ese. Les decía, bueno, este año, ¿usted cuánto cree que iba a producir? No sé, por si algo, una tomelada, pero aquí está, le dejaba pagar. De esa manera, él decía, estoy reservado. ¿Qué ocurrió cuando empezó, más o menos allá por el año 85, más o menos, la guerra de la cerveza, se llamó por cervecería taquiña el señor Tito Azul, un empresario que tenía muy malas artes, ¿no? Después se va a hacer cargo del lloy de aéreo boliviano y en la capitalización y lo va a vender, ¿no es cierto?, a la BASF brasilera y les va a ayudar a los brasileños a prácticamente desnudar o desmontar, si quieren ustedes, la infraestructura de aviones que tenía el lloy de aéreo boliviano y la va a destruir esta empresa. Bueno, antes de entrar al lloy, Azbun se hizo cargo de la taquiña, más bien que no la destruyó también. Y en la guerra de la cerveza lo que hacía Azbun era muy simple. En cuanto él tenía informantes, ¿no?, en cuanto salían las cosechas de cebada, inmediatamente él buscaba la mejor cebada y se movilizaba, ¿no? Había cebada en Oruro, en Potosí, pero la mejor cebada era esta de Llan Paráez. Y se iba, ¿no es cierto?, y les compraba. Y los campesinos se la vendían, siendo que ya habían recibido plata por esa cebada. Entonces, ¿qué es lo que hizo Don Max Fernández? Comenzó a hacer una especie, una estrategia de mayor, de mejor proveedor de costos. Es decir, comenzó a publicitar entre los productores de cebada, ¿no es cierto?, que él estaba dispuesto a comprar a un mejor precio si la cebada era de mejor calidad. Y no la pagaba ya por adelantar, porque ya había aprendido la lección. Los campesinos iban, obviamente, Don Max le decían, mire, no se preocupe que el próximo año con seguridad se la voy a dar la cebada. Y él le decía, mira, si quieres me la das, si quieres no me la das, ya no me interesa. Yo ya no te vuelvo a comprar. Pero, ¿cómo que no? Sí, yo ya no confío en todo. Tú me has engañado y entonces ya no confío en ti. Y al final, por el método que le estoy mencionando de mejor proveedor de costos, terminó siendo los productores de cebada de la región 3 de Chile, más o menos estamos hablando, la que tenía la mejor calidad y los mejores precios. Y por lo tanto, con eso, la cervecería tenía una mejor calidad de cerveza y tenía también, ¿no es cierto?, asegurada su producción. No estaba dependiendo de que hubiera granizadas, de que hubiera sequías, nada. La agricultura chilena tenía... Doña Virginia, por favor, su micrófono. Y entonces, como les decía, ya habían resuelto esos problemas la agricultura chilena y no tenía ese problema. Entonces, ahí tienen un ejemplo que hemos vivido aquí en Bolivia, en la guerra de la cerveza, en donde la estrategia del mejor proveedor de costos terminó definiendo el liderazgo de una fábrica, ¿no? Gracias a ese liderazgo, la cervecería después pudo construir, ¿no es cierto?, una fábrica más en Santa Cruz, que es casi del mismo tamaño o más grande, inclusive, que la de La Paz. Y bueno, ya tienen ustedes todo el crecimiento industrial que ha tenido CBN en Bolivia, ¿no? Eso en relación a las cinco estrategias de desarrollo que se tienen en el país, digo, en la teoría. ¿Cuándo hablamos de mercados competitivos y no competitivos? Bueno, aquí los tipos de mercado competitivos pueden ser, ¿no es cierto?, aquellos que tienen muchas empresas, aquellos que tienen, ¿no es cierto?, ninguna barrera de entrada, cualquiera puede entrar a ese mercado, ¿cierto?, pero va a tener que competir con muchas empresas y donde el tipo de producto es idéntico entre todas las empresas que entran a ese mercado, ¿no? Un caso clásico es obviamente el de las bebidas gaseosas, ¿no?, de los refrescos. Entonces ahí entran el que quiera, no hay problema, pero tienen condiciones que los demás son muchas empresas y todas compiten por igual, ¿no es cierto? Ese es un mercado competitivo. Cabe un mercado no competitivo, puede ser un monopolio, en donde hay una sola empresa, hay muchísimas barreras de entrada, o sea, como yo soy el único que está produciendo, voy a ponerte barreras para que no entres a ese mercado y obviamente el tipo de producto es idéntico, no varía, pero yo te pongo barreras para que no entres a competirme, ¿no? El ejemplo clásico de mercado no competitivo monopólico es, por ejemplo, el caso de este señor que han debido escuchar hablar ustedes de repente, Carlos Slim, que es dueño, ¿no es cierto?, de la industria de, bueno, de todos los productos, la producción de celulares, ¿no? Entonces, Samsung y todo esto, él es el dueño en México. Y, lógicamente, el señor este, además, por esa vía ha comprado todos los canales de televisión que ha podido, TV Azteca, en fin, tiene varios canales, inclusive tiene canales de los canales que se hablan en español de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, lógicamente, de esa manera, este señor se ha vuelto, ha llegado a ser el hombre más millonario del mundo, si no me equivoco, en 2015, en 2012, por ahí, le ganó hasta Bill Gates, inclusive. Entonces, este, pero, como decimos vulgarmente, con chanchullo, porque lo que él hizo fue sacar leyes, metiendo plata en el Congreso de México, leyes que impedían que otras empresas, ¿no es cierto?, pudieran entrar a hacer competencia. Entonces, obviamente, es como que Entel estuviera en manos privadas y fuera la única empresa autorizada, digamos, obviamente que el dueño de Entel se haría multimillonario, ¿no es cierto? Entonces, este, ese es un ejemplo clásico de no, un mercado no competitivo y monopólico. Y hay los mercados que se llaman de competencia imperfecta, que son los oligopolios, donde hay pocas empresas, ¿no es cierto?, hay muchas barreras de entrada, no todas, como en el caso monopólico, o sea, no hay una ley que impide, pero hay muchas barreras de entrada, y el producto es idéntico, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, es un caso en donde cuesta muchísimo posicionarse en el mercado porque es oligopólico. Un caso clásico que podríamos mencionar de un mercado oligopólico con pocas empresas y muchas barreras de entrada es el que se refiere, por ejemplo, a las fábricas de, en Bolivia, ¿no?, a las fábricas de aceite, ¿no? En Bolivia, entrar al mercado de las fábricas de aceite tiene, son pocas empresas y hay muchas barreras de ingreso, ¿no es cierto?, es decir, ¿dónde voy a comprar yo la soya si no es en Santa Cruz? El producto es idéntico, es aceite, ¿no es cierto?, entonces, y la otra es la competencia monopolística que tiene muchas empresas, ¿no es cierto?, hay competencia, hay muchas empresas, hay pocas baseras de entrada, pero hay producto diferenciado, ¿no?, y el producto diferenciado va a ser una cosa que va a hacer que ese determinado producto va a haber productos de muy buena calidad y productos de muy baja calidad, ¿no es cierto? Entonces, este, en el caso boliviano podríamos decir que en el mercado competitivo hay muchos compradores y vendedores de bienes y servicios idénticos y no ofrecen obstáculos o ofrecen muy pocos obstáculos a la entrada de nuevos competidores. El caso boliviano es el del, podríamos decir, el del café, ¿no? En el café, por ejemplo, nosotros tenemos algún tipo de productores productores que producen un tipo de café que se le llaman el café de primera, ¿no es cierto?, que lo venden solamente a determinados consumidores, ¿no es cierto?, a determinados compradores que a su vez lo venden, ¿no es cierto?, en condiciones de mayor, digamos, de mayor publicidad de calidad, ¿no? Ese es el caso en La Paz, por ejemplo, bueno, no solo en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el eje central del café Alexander, ¿no? Inclusive en el alto, en el alto en el aeropuerto, ¿no? El café Alexander es el café que se compra de primera calidad, ¿no es cierto? Y el café Alexander va a competir en esa calidad, solo con otro café de la misma calidad, que es este café colombiano, que es el café... Juan Valdez. Juan Valdez, ¿no es cierto? Entonces, el Juan Valdez compite con el Alexander porque están en el mismo parámetro de calidad. Ahí tienen un ejemplo de mercado de competencia monopolística, son cafés de primera calidad, no se venden usualmente, digamos, en el mercado. Bueno, el Juan Valdez también se vende en grano y también se vende molido y en el café Alexander te van a vender lo que llaman el café Madidi, ¿no? Que es supuestamente la marca de molido y de grano que tienen ellos para vender, pero en muy poca cantidad. Si tú entras al café, digamos, al Alexander y le dices quiero 20 bolsas de café, no tienen 20. Yo he hecho la prueba, por eso les digo. Entonces, sacan cada día a la venta muy poca cantidad, ¿no es cierto? Y venden porque no tienen más. Yo alguna vez conversé con él, es un francés, uno de los socios del Alexander, y le dije, ¿y por qué no comienzan a hacer una producción de mayor volumen para exportación? Y me dijo, lo que pasa es que nosotros pagamos el saquillo de café de primera calidad que tiene un tamaño determinado y tiene además una, medimos la sequedad, ¿no es cierto? Que tiene que tener el grano y les compramos a los productores de café en los Yungas, en Alto Beni, me dijo, pero el tema es de que no tienen más para vender. Nos venden lo, o sea, ellos mismos seleccionan el grano y del grano seleccionado nos venden, digamos, su mejor producción. Le pagamos, obviamente, más del doble de lo que les pagan por los otros tipos de café, ¿no? O sea, empezaron pagándoles 90, si no me equivoco, el quintal, y ahora ya están pagando algo así como el doble, 180. Entonces, tiene un precio mayor y por eso también es un café de mayor calidad. Es competencia monopolística clásica, ¿no? Lo que tenemos en el mercado del café. Bueno, luego, vamos a ver el tema de la competencia perfecta. Esto es microeconomía pura para quienes son economistas, auditores, en fin, no es muy complicado. Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, lo que es la maximización de beneficios. O sea, ¿cómo yo voy a maximizar el beneficio de mi empresa para ser un competitivo cuando logro que el ingreso marginal sea igual al precio, ¿cierto? Ya que la empresa tiene un precio que acepta, digamos, en el punto en donde se maximice, digamos, el mismo en relación al costo total. Fíjense, la curva de arriba tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, el ingreso en relación al precio y maximizo donde hay mayor diferencia entre ingreso y costo, ¿no es cierto? Y la empresa es perfectamente competitiva y aumentará la producción hasta el punto en donde el costo marginal, ¿no es cierto?, se iguale también con el precio y el ingreso marginal se iguala al ingreso medio y a la demanda. Entonces, abajo tienen ustedes la línea de costo marginal, tienen la línea de ingreso marginal y en donde se igualen ambos, ahí estoy también maximizando, optimizando, ¿no es cierto?, la diferencia entre ingreso total y costo total y es el punto donde yo voy a encontrar la maximización de mis utilidades, ¿no es cierto?, de mis beneficios. Una curva de demanda horizontal es el gran rasgo horizontal de las empresas perfectamente competitivas, es decir, si yo tengo una curva de demanda como la que tienen ustedes a mano derecha aquí abajo, entonces, a partir del precio de equilibrio cada empresa individual producirá la cantidad que le indique la curva de oferta para ese precio de concreto, o sea, yo francamente puedo producir diez, cien o mil, el precio va a ser el mismo, porque soy perfectamente competitivo. Entonces, este, si aumenta la oferta, si hay otras empresas que entran a producir, etcétera, puede ser, ¿no es cierto?, que se desplace la curva de oferta, ¿no es cierto?, que es la S, ¿no es cierto?, puede ser que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, en ese caso va a bajar el precio, porque hay más oferta, o si hay menos oferta va a subir la curva de oferta, entonces, por lo tanto, vamos a tener un precio más alto, pero yo voy a producir la cantidad que sea en ese, quien determina, digamos, eso es básicamente la oferta, es decir, en otras palabras, los otros productores. Mi curva de oferta, por lo tanto, para cada nivel de precios, tengo una cantidad de ofrecida que viene determinada por el punto de corte de coste marginal, por tanto, en una curva de oferta es idéntica a una curva de costo marginal, ¿no es cierto? Cuando mi curva de costo marginal, que es la rojita que tienen ahí ustedes, ¿no es cierto? Está en un punto en el cual, digamos, ¿no es cierto? Paso por el punto más bajo de la curva de costo total, siempre es así, ¿no es cierto? Entonces, estoy ahí abajo, estoy estableciendo, digamos, un referente de precio y cantidad, sin embargo, yo quiero irme más arriba, donde el costo marginal sea un poco mayor al costo medio total, costo medio total y de esa manera encontrar una maximización, digamos, de precio y cantidad. Si voy más arriba, ¿no es cierto? Fíjense, el precio sube demasiado y por lo tanto, ¿no es cierto? No voy a tener en la cantidad, digamos, no voy a poder aumentar mucha cantidad, entonces, actividades, obviamente. La demanda de trabajo en la empresa competitiva nos muestra que la demanda de trabajo tiene una pendiente negativa porque la producción marginal es decreciente. Tienen ahí la producción marginal, decreciente, entonces, tienen ustedes dos líneas de oferta que son, la oferta va a ser rígida, ¿no es cierto? Horizontal. Si se produce una caída en los salarios, obviamente, haya un incremento de la cantidad de trabajo ofrecida. Es decir, cuando el salario es más bajo, no es que disminuya, aumenta la cantidad de trabajo que se oferta, ¿no? Porque si ha caído el salario es porque hay mucha oferta de trabajo. Es decir, yo voy a pagarte menos salario si tengo 10 tipos en la puerta que me dicen ¿cuánto le está pagando a ese? 200 pesos el jornal y yo voy a trabajar por 150. Entonces, lógicamente, ocurre lo que están viendo ustedes en la gráfica que tienen delante suyo. ¿Cuáles son los tipos de estrategia que Porter ha establecido? Como dijimos anteriormente, el liderazgo de bajo costo, la diferenciación y está una que no hemos hablado mucho que es la de enfoque. Yo me puedo enfocar en bajo costo enfocado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener, ¿no es cierto? No una estrategia de bajo costo, sino de bajo costo enfocado significa que yo voy a tener productos de muy bajo costo. Es decir, por ejemplo, ustedes, es el tema de la mantequilla y la margarina, ¿no es cierto? Yo puedo producir los dos, mantequilla y margarina para dos tipos de consumidor. O sea, voy a tener consumidores que tienen más ingresos, mantequilla, y menos ingresos, margarina. Y voy a tener mercado para ambos productos. Me voy mercados, ¿no es cierto? Entonces, con eso se pueden dar cuenta ustedes de que estamos trabajando de una manera de diferenciación de producto, ¿no? Y diferenciación enfocada, que es el de tener el mismo producto con la misma calidad, pero diferenciado, ¿no es cierto? En términos, digamos, de calidad, de características del producto, ¿no es cierto? Que eso es lo que sucede normalmente, por ejemplo, en el caso de, a ver, pongámonos, salteñas. Yo puedo vender salteñas, ¿no es cierto? Pero, la salteña va a valer lo mismo, digamos, cinco pesos, siete pesos, lo que vale, una salteña. Hay gente que va a comer salteña de carne, de pollo, otra gente que va a comer salteña picante, otra gente sin picante, ¿no entienden? Entonces, hay diferenciación, diferenciación enfocada. Yo estoy enfocándome en distintos grupos de población que tienen distintos gustos y por lo tanto voy a diferenciar mi producto de esa manera. Eso es lo que me va a permitir, ¿no es cierto?, trabajar de esa forma por diferenciación enfocada de bajo costo o por diferenciación enfocada, perdón, por enfoque de bajo costo enfocado o por enfoque de diferenciación de producto. con ello llegamos, ¿no es cierto?, a ver cuáles son las acciones que son fundamentales en el proceso de dirección empresarial para lograr el potencial de producción. Bueno, están los sueños, obviamente, ¿no?, que son las utopías, la imaginación, el arte, la creatividad. Yo puedo abrir un negocio y pensar, ¿no es cierto?, voy a ser millonario, voy a tener, ¿no es cierto?, un mercado inmenso, etcétera, etcétera. Pero lo importante es lo que viene después, según lo que nos dice el mismo Porter, ¿no?, y más que Porter, nos lo dice también la teoría de la planificación estratégica, que son la visión y la misión. La visión es a dónde quiero ir, ¿no es cierto?, y la misión es qué tengo que hacer para ir ahí. La visión, como dice ahí, saber a dónde vamos. La misión define quién soy, cuál es mi identidad, mi objetivo. Este tema de la visión y la misión tiene su historia, ¿no es cierto? Hay un libro que es muy importante que ustedes puedan tener, que es el de Dracker, Peter Dracker. Dracker escribió un libro que se llama El postcapitalismo, y la historia de este hombre es muy interesante porque él lo que hizo fue comenzar a trabajar con planificación estratégica, misión y visión. Y él decía toda empresa tiene que tener claro su misión y su visión. Él era gerente de la Ford en Estados Unidos y vienen los japoneses allá por los años 61 o 62, qué sé yo, y le dicen el señor Dracker, no quiere venir usted a ser gerente de la Toyota y él les dice están locos ustedes, cómo van a ofrecer que yo sea el presidente o gerente de la Toyota si ustedes son mis mayores competidores. Y los japoneses le dicen por eso mismo, porque nosotros queremos tener a la persona que sabe todo lo que hace la competencia y de esa manera nos ayude a mejorar, a ser mejores que la competencia. Dracker la piensa, más o menos en el año 65, por ahí se va de gerente o de presidente de la Toyota y en Toyota le dedica un año y medio, eso cuentan, ¿no es cierto?, que le dedicó un año y medio a definir misión y visión. Misión, visión, ¿a dónde quiero? Discutir y definir ese tema desde el portero de la fábrica hasta el presidente, toditos, ¿no es cierto? No era un tema solo para técnicos, ingenieros, que sea, era un tema para todos. Entonces, este, comenzó a hacer esos talleres, ¿no es cierto?, de planificación estratégica y a debatir. Entonces, dijeron, a ver, el auto que queremos hacer tiene que ser un auto que no sea ni muy caro ni muy barato, tiene que ser un automóvil que no tenga corona ni de montaña ni de costa, no es cierto, sino una corona que sirva para cualquier tipo de terreno, tiene que ser un automóvil que podamos hacer modelos que sean un poco caros y otros modelos un poco más baratos, modelos que sean un poco más rurales y otros. Tienen que tener mucha diferencia entre sí. Tiene que ser un automóvil que tenga repuestos en cualquier parte del mundo, tiene que ser un automóvil que se pueda vender en cualquier parte del mundo y de esa manera, ¿no es cierto?, van construyendo el chip Toyota, la vagoneta Toyota, ¿no?, Land Cruiser, que es la más cara supuestamente de los productos que ellos sacan y sacan una serie de automóviles, ¿no es cierto?, que sirven desde para taxi hasta para un señor que tiene relativamente buen ingreso. Pero, evidentemente, Toyota se vende en todo el mundo, tiene repuestos en todo el mundo y es accesible más o menos, ¿no es cierto?, a un ingreso medio en todo el mundo. Entonces, este, Toyota se ha vuelto la firma líder de automóviles en el mundo entero. Es la que más vende, ¿no es cierto? Va a haber automóviles como Mercedes-Benz que vende solamente, digamos, en niveles altos, digamos, de ingresos o los norteamericanos que son Dodge o Ford, ¿no es cierto?, que se venden en Estados Unidos que están acostumbrados a tener motores gigantescos y que gastan un montón de gasolina. El Toyota es un automóvil que no gasta mucha gasolina, gasta, pero no tanto como un automóvil. Tiene que ser autos, no muy pequeños como para japonés, sino intermedios, ¿no es cierto? Así es el Toyota. Entonces, este, todas esas características fueron resultado del trabajo que hizo Drucker, ¿no es cierto?, para definir justamente misión y visión de la Toyota, ¿no es cierto? para que vean que esto tiene inclusive algún tipo de impacto en términos políticos, inclusive, después de la muerte de Mao Tse Tung, ¿no es cierto?, sube su viuda, como ustedes saben, a dirigir el país junto con cuatro dirigentes del Comité Central que eran sumamente radicales, ¿no?, mucho más radicales que el propio Mao, que Mao cuando ganó la revolución, bueno, la historia de Deng Xiaoping es muy interesante en este tema, ¿no?, porque Deng había sido el jefe de logística del Partido Comunista Chino en la Revolución China. Entonces, cuando empieza la revolución, en el año 40, más o menos, Deng, lo que hacía Mao era primero ir a atacar a Qin Sian Kaizek, que era, digamos, el ala derechista, digamos, y en medio de la guerra entra Japón y invade China y le declara la guerra también a Estados Unidos. Entonces, Stalin, que ya estaba de aliado de los norteamericanos en esa época, le da una orden a Mao y le dice, tú tienes que unirte con Chiang Kai-shek y atacar a los japoneses. No le gusta mucho la orden a Mao, pero donde manda el capitán no manda marinero, tuvo que hacerlo. Unieron el ejército rojo y el ejército chino sus fuerzas y atacaron a los japoneses y, bueno, los derrotaron. Los expulsan de la China en el año 45 y de ahí en adelante Chiang Kai-shek se aprovecha de toda la información que había obtenido de tenerlos a su lado tras luchando a los del ejército rojo y hace lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos. En una noche en Shanghái mata un millón de militantes del Partido Comunista. Entonces, eso enoja muchísimo a Mao que vuelve al norte del país e inicia lo que se va a conocer como la Gran Marcha, que no es otra cosa que una marcha en donde él va bajando desde el norte del país a lo largo del río Yangtze y va reclutando gente y lo va arrinconando a Chiang Kai-shek, ¿no es cierto? Hasta que al final lo derrota y Chiang Kai-shek tiene que huir a la isla de Taiwán y hoy en día ahí en Taiwán están lo que se conoce como la República Nacionalista China, ¿no es cierto? De la China nacionalista. Fundar otra república, no le queda otra a Chiang Kai-shek y se queda con todo el continente en el cierto Mao Zedong. Durante ese trayecto el ejército rojo tenía más o menos un millón de combatientes. ¿Quién era el que le proveía cada día de comida, de armas, de municiones, de cañones, de transporte a todo ese millón de combatientes? Era Deng Xiaoping, que estaba a cargo de la logística de toda la guerra popular. Entonces, era un hombre que era un tipo que manejaba muy bien las cosas, ¿no? Sabía a qué aldea sabía que, digamos, quitarle sus vacas, a qué aldeas no, a qué aldeas pedirles más plata como pago de impuestos si quieren. Toda una logística y con eso ganan la guerra. Durante los años 50, porque la revolución china triunfa en el año 50, durante los años 50 Mao se mete a tratar de imitar el modelo soviético de planificación y no le va bien, no le va bien para nada. Igual que a los soviéticos, la primera parte de la revolución soviética fue un desastre también, ¿no es cierto? Entonces, le va mal, no logran, digamos, producir lo que la gente necesitaba para comer, se producen unas grandes hambrunas, muere mucha gente de, ¿no es cierto?, en la China en esos años y después, ¿no es cierto?, de eso, en los años 60, Mao ha de hacer lo que se conoce como la revolución cultural, saca el famoso librito rojo de Mao Tse Tung, que lo tengo aquí arriba yo, nunca se sabe. Entonces, en ese librito rojo él dice, vamos a derrotar las tres contradicciones principales del capitalismo, que son la contradicción entre campo y ciudad, entonces vamos a hacer que los campesinos vengan a la ciudad a producir y los obreros se vayan al campo. Luego, la contradicción entre el trabajo manual e intelectual, los campesinos van a entrar a las universidades y ustedes, que son los universitarios, conmigo, que soy el profesor, nos vamos a ir al campo a sembrar papas. Y la tercera cosa es vamos a derrotar la diferencia que hay entre hombre y mujer, por lo tanto, todo el mundo se viste igual y entonces todos se vestían con ese cuellito Mao, ¿no es cierto?, una especie de uniforme kaki y unas zapatillas. Todo el mundo, nadie podía vestir, empezando de él, nadie se vestía diferente. Claro que la tela en que usaba Mao era de mayor calidad, digamos, pero era lo mismo uniforme para todos. Entonces, en los años 60, marchaban las juventudes con el libro rojo en la mano, pintando canciones, ¿no es cierto?, en favor de Mao y Denk, en ese momento, dice, está mal lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en los años 50, está mal, lo que estamos haciendo ahora está mal. Él dice, lo que tenemos que hacer es, él ya había conocido la experiencia de Peter Pracker, estamos hablando de fines de los 60, entonces dice, lo que hay que hacer es planificación estratégica y hay que aplicar el management, hay que aprender del capitalismo, el management, ¿qué es el management?, ¿qué es la traducción de management? La traducción de management es gerenciamiento o gerencia, gerencia pública, que eso es lo que están ustedes aprendiendo ahora aquí. Entonces, este, inmediatamente, obviamente, en el Comité Central estaban radical, se podrán imaginar ustedes, le dicen, tú estás hablando de eso, mira, por menos que eso, mucha gente ha ido al paredón de fusilamiento. Tienes que agradecer que tú eres un individuo al que le debemos mucho porque has sido el jefe de logística en la Revolución China, eres muy amigo de Mao, que si no, ya te hubieras mandado al paredón. Entonces, vamos a dejar que te quedes en el Comité Central, pero te vas a quedar en un rinconcito y calladito, y no hablas más. Si no, al paredón. Entonces, Deng Xiaoping, que era inteligente, dice, aquí, nadie va a hacer caso de lo que yo estoy diciendo, así que mejor me quedo callado en un rincon. Vienen los años 70, Mao va a amenguar un poquito, digamos, su radicalidad con la Revolución Cultural, y en los 80, se muere Mao, en los 85, no sé, más o menos por ahí, y asume, como les digo, la viuda, que había sido una bailarina, Mao también era un ojo alegre, y era su cuarta esposa, creo, tercera, con tres jovenzuelos que eran sumamente radicales, y obviamente intentan volver a recrudecer todo el pensamiento maoísta, y eso no va a tener mucha duración. Entonces, en los 80, casi en el 90, en el Comité Central, deciden dar una especie de golpe, de timón, los apresan a la viuda y a los cuatro, y a la banda de los cuatro, que les llamaban, y los fusilan. Les hacen un juicio popular, porque la gente se estaba muriendo de hambre, y los fusilan. Y ahí comienzan a buscar en el Comité Central y dicen, bueno, ¿y ahora quién nos va a dirigir? No hay quien nos dirija. Vuelcan la vista y lo encuentran a Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping dice, ya, yo me hago cargo, además, venía otro problema más para la China. Que el año 1887, los ingleses, a raíz de que los malayos, ¿cierto?, atacaban a los barcos ingleses. Los ingleses habían tomado bajo su protección a la China en esa época. Había un emperador, sí, pero era un protectorado británico. Entonces, los británicos en China producían dos cosas claves. El té, que se lo llevaban hasta Inglaterra y lo tomaban a las cinco, five o'clock team, ¿cierto?, tomaban cinco y un técito. Y la otra cosa que producían mucho los ingleses era, obviamente, el opio. Y el opio lo vendían en Asia. Entonces, mientras los chinos, los malayos, estaban volando, los ingleses estaban haciendo ricachones, ¿cierto?, a costa de las recursos naturales de la China. Pero, los barcos ingleses eran atacados permanentemente por piratas malayos. Y estos piratas malayos les quitaban o el dinero, o el té, o el opio, y escapaban en los zampanes. Han debido escuchar ustedes hablar de Sandokan, por ejemplo. Se escapaban, ¿no?, en estos piratas malayos y se iban a una isla que en ese entonces era una roca llena de cavernas y se llamaba Hong Kong. Entonces, la reina Victoria, que era una reina mucho más radical que la reina Isabel, los llama a los almirantes, les dice, señores, ¿qué pasa? ¿Por qué no están atacando tanto los piratas malayos? Le cuentan, le dicen, lo que pasa es que se van a una isla y se van a ir a los almirantes. Ahí ocultan lo que nos roban, etcétera. Entonces, no podemos realmente reprimirlo. Entonces, ella les dice, miren, señores, les doy un plazo de un mes. Ustedes me toman esa isla. Y esa isla la había tomado bajo su custodia. El emperador tenía bajo la mesa tratos con los piratas malayos, que de lo que les robaban a los ingleses le pasaban también su parte al emperador de la China. Entonces, cuando toman los ingleses la isla de Hong Kong, el primero que se enoja es el emperador y los llama y les dice, señores, ustedes han entrado a mi isla. Esa isla está bajo mi protección, es mi isla. Y le dicen, mire, emperador, ahí se ocultan los piratas. Le cuentan lo que ya sabía el emperador. Y le dicen, déjenos poner orden en esta isla y se la vamos a devolver en 100 años, pero con un desarrollo económico que usted ni se imagina. y cumplen su palabra los ingleses. Comienzan a meter industria, comienzan a meter artesanía, etcétera. Y la isla de Hong Kong se convierte en un verdadero emporio. Tanto es así que en los años 80, Hong Kong solito tenía un producto interno bruto más grande que cualquier país de la CIA. Más grande que cualquier país más grande que Rusia. entonces es impresionante lo que sucede en ese caso, ¿no es cierto? Y vean ustedes lo que sucede de que Densia les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos van a devolver en 1997 los ingleses Hong Kong. Es una isla súper rica. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a volver comunista? Y todos los tienden, no, bueno, no sé, sí, hay que volverla con... No, están locos. Entonces, ya saben cómo pienso. Yo, si me hago cargo del Partido Comunista y me hago cargo... Yo pienso que lo que tengo que hacer es management, planificación estratégica, visión y misión. Entonces, comienza a aplicar visión y misión Densia o Pinsia, bueno, le dan el poder y él aplica visión y misión en todo el país. Y les dice, señores, a ver, todo el mundo opina desde el campesino que está más lejos en la provincia de, no sé, de Manchuria, hasta el que, digamos, hasta uno de los líderes del partido. ¿Ustedes creen que el país tiene que seguir el rumbo comunista como hasta ahora, muriendo de hambre y todo esto? vamos a recibir la isla de Hong Kong que es la más rica de Asia, etcétera, en pocos años más o tenemos que entrar a un régimen dual, a un régimen en donde en lo económico tenemos que convivir con el capitalismo y en lo político podemos mantener y entonces, hace la consulta y obviamente va logrando el consenso de abajo hacia arriba y todo el país dice sí, que la China sea mitad capitalista, mitad comunista, capitalista en todo lo que se refiere al tema económico y comunista en el tema político. Entonces, por lo tanto, no es cierto, ese modelo dual es el que se impone y obviamente se plantean como misión, o sea, la visión es que el país sea capitalista en lo económico, comunista en lo político y que sea el país más grande del mundo en un lapso, no sé, de 50 años. Esa es su visión. Misión, ¿qué tenemos que hacer para eso? Recibir la isla de Hong Kong y con los capitales que hay en Hong Kong, ¿no es cierto?, más otros que hay en el propio país, generar empresas privadas y generar capitalismo en toda la China, ¿no es cierto?, para que el país vaya subiendo, digamos, y el Estado lo que tiene que hacer es comenzar a construir infraestructura, carreteras, silos, fábricas, en fin, y las empresas tienen que ser privadas y punto. Y con ese modelo tenemos que crecer a un ritmo del 10% cada año. ¿Qué es la misión, entonces?, hacer todo lo que el Estado tiene que ser para apoyar a las empresas chinas. Tenemos tecnología, nos robamos la tecnología de los capitalistas, punto. Aplicaron visión y misión y la China hoy en día, ¿no es cierto?, no digamos que es el país más grande del mundo, les ha afectado, a ellos les ha afectado igual que a cualquiera, digamos, la pandemia del COVID, pero aunque hay mucha gente de que ya estos chinos han provocado esto, yo no creo, francamente, pienso que esa es una teoría demasiado, son lo que yo llamo las teorías conspirativistas que no tienen ni pies ni cabeza, como la que anoche alguien nos... No hay conspiraciones, lo que hay es realidades, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, los chinos han logrado ese nivel de crecimiento en base a tener clara la misión y la visión. Tienen clara su visión y tienen clara su misión. Y lógicamente, ese es un buen ejemplo de aplicación de la planificación estratégica, ¿no es cierto?, en términos de un país. Con eso les quiero mostrar que la planificación estratégica se aplica no solamente a empresas, sino también a países y a países que se van a convertir en poco tiempo en los más poderosos del mundo. Luego, tienes que tener objetivos, para cada tema obviamente tienes que tener objetivos que son los acercamientos a la realidad. Están las barreras que son las dificultades, las limitaciones, ¿no?, que tiene normalmente que enfrentarse una empresa o un país para lograr esa visión. Están las estrategias que son las formas de cumplir los objetivos y de romper las barreras. Y finalmente están los que sirven para alcanzar la misión guía cuando cuándo y con qué recursos. O sea, ahí ya planificas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de enfrentar, digamos, la acción fundamental en un proceso de dirección empresarial. Entonces, como ven ustedes, les he contado la historia de la Toyota primero y les he contado la historia de China para que comprendan la dimensión de esta teoría. O sea, no es una teoría que uno tiene que venir a aprenderla aquí de memoria. no señores, esta es una teoría que se está probando en el mundo en este momento y que los que la han probado y la han aplicado tienen resultados. Entonces, lógicamente, muchas veces, eso es una cosa que de alguna manera se debe comprender que en el futuro, digamos, va a tener impacto mayor todavía, ¿no? Bueno, una vez que hemos revisado todo esto de sueño, visión, misión, objetivo, barrera, estrategia, plan de acción, lo que nos queda es ver cómo se proyectiga la vigilancia estratégica. O sea, cómo vigilo que se van a ir cumpliendo todos estos, estas acciones, estos pasos, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que se conoce con el nombre de vigilancia tecnológica que lo que hace es básicamente tener información de carácter científico y técnico para ver que se están dando, ¿no es cierto?, los pasos que corresponden en términos tecnológicos y que estamos con la tecnología apropiada para lograr el objetivo, los sueños, la visión que nos hemos planteado. Luego está la vigilancia competitiva que nos está viendo cuáles son los competidores actuales y cuáles son los competidores potenciales que vamos a atender, ¿no? Es una materia que habla de potencialidades, entonces, la potencialidad no es solo ver qué cosa yo voy a producir, sino quiénes más van a producir eso, ¿acaso voy a producir yo solito y luego está la vigilancia comercial que es la que ve en el tema de clientes, proveedores, mercados, mano de obra, etcétera, ¿no es cierto?, que es todo el tema de la vigilancia de términos, en términos comerciales, ¿no? Si quieren ustedes, la vigilancia comercial es la que básicamente fue la que empleó el señor Fernández con la cervecería boliviana nacional en el ejemplo que les cité anteriormente. y esta es la vigilancia del entorno, que lo que hace es ver la legislación, las normas, la política, la economía, la cultura, el medio ambiente, ¿no es cierto?, en el cual estoy trabajando. Entonces, yo tengo que ver todo lo que está a mí al cededor. Se podría decir, ¿no es cierto?, que en el caso del gobierno anterior del señor Morales, lo que falló fue eso, vigilancia de entorno. No se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que la clase media no estaba ya de acuerdo con la forma como estaban trabajando la democracia, no estaban de acuerdo con la forma como se estaba trabajando la economía. Entonces, obviamente, la política comenzó también a decaer, los aliados dejaron de ser aliados incondicionales, el caso de los cooperativos mineros, que ya podían, ponían condiciones para seguir apoyando, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes vigilancia de entorno, tu proyecto se va a caer, sea proyecto económico, político, lo que sea. Entonces, ese es el tema, la vigilancia de entorno. Entonces, tienes que tener las cuatro vigilancias, todas las cuatro conforman la vigilancia estratégica, ¿no es cierto? Si tú estás viendo qué tecnología estoy usando y mi vecino, cómo anda la competencia, qué está haciendo mi competencia, ¿no es cierto? Veo yo, digamos, el tema de proveedores, el tema de insumos, el tema de comercial, de mercados, y veo el entorno, estoy viendo el conjunto. Entonces, obviamente, esa visión de conjunto me permite esa visión pensar de una manera, ¿no es cierto?, en la cual voy a conseguir acercarme a mi resultado, ¿no? si yo veo que hay una persona que quiere entrar al chat, por cierto, y falta media hora de clases, ya no la voy a dejar en chat. O sea, si veo que es alguien que estaba en chat y ha perdido la señal, ya de acuerdo, pero si veo que es alguien que por primera vez está queriendo en chat, no le voy a dar en chat. Tipos de vigilancia, la vigilancia pasiva que es aquella en que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la información y esto se lo obtiene directamente de los registros ya establecidos. O sea, yo soy una persona que entro a mi computadora y ahí voy a mirar, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en relación a los cuatro temas que hemos mencionado anteriormente? Esa es una vigilancia pasiva. Vigilancia activa es cuando el especialista ejecuta personalmente la búsqueda de información específica objeto de la vigilancia, ¿no? Independientemente de que el enfermo o la persona acuda a ese servicio o se anote o se registre. Entonces, ¿no? Se habla aquí de enferma porque estamos hablando de vigilancia epidemiológica y ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, ese rastrillaje, eso es vigilancia activa. El rastrillaje que se ha hecho estos dos fines de semana pasados, eso es vigilancia activa. Y vigilancia sentinela que es la que se caracteriza por una rápida detección, una inmediata acción y una prevención específica de un evento, ¿no? Se realiza, ¿no es cierto?, en el sector salud, se realiza en el sector educación, en compromisos internacionales, en prioridades nacionales, en fin, en todos esos ámbitos se puede aplicar lo que se llama vigilancia sentinela. Entonces, tienen ustedes ahí la identificación, bueno, tienes la fase de innovación, la fase de acompañamiento y resultados. Primero tienes el descubrimiento de oportunidades. Yo veo que aquí hay una oportunidad para una comunidad, para una empresa, para lo que sea. Se identifican las mega tendencias, ¿cierto? Y digo yo, sí, me parece que este es un producto que podría dar. Hemos hablado ayer de las oleaginosas, por ejemplo, de la chía y del sésamo, ¿cierto? Yo he hecho el seguimiento del sésamo, por ejemplo. Entonces, este, cuando vino un productor, era un señor que producía soya en Santa Cruz y nos dijo, a ver, ¿me pueden ayudar ustedes de repente? Quiero cambiar de rubro, quiero pasarme de soya a sésamo. No estoy seguro ni siquiera para qué se utiliza el sésamo. Bueno, se usa también para hacer aceite, ¿no? También se usa para hacer aceite, es una oleaginosa. Pero, la semilla del sésamo se la utiliza en los panes de hamburguesa, han venido a ver, son esas semillitas que iba a decir. Se la usa en muchas ensaladas, especialmente en Europa, en el Asia, la usan muchísimo, usan mucho el sésamo. Y en el África lo usan para hacer pan, aunque parezca mentira, hay pan de sésamo, ¿no? Entonces, este, y me pueden decir cuál es la mega tendencia, o sea, este tema que estamos hablando aquí, ¿será que va a ser una fuente de negocios a mediano y largo plazo? Y la respuesta fue que sí, porque antes no había hamburguesas y el pan de la hamburguesa no llevaba ningún tipo de sésamo y nadie comía sésamo, ¿no es cierto? En sus ensaladas y no había pan de sésamo, etcétera, y hoy en día la cantidad de personas que consumían sésamo había crecido a nivel mundial, ¿no es cierto? En una gran cantidad. Entonces, a partir de identificación de mega tendencias vas al segundo punto que son las oportunidades en tecnologías emergentes para ver el resultado que es un potencial aprovechamiento económico de las nuevas tecnologías. O sea, ¿cuál es la tecnología con la cual yo siembro y cosecho sésamo? Es una tecnología igual, diferente, más cara, más barata que la que se usa por ejemplo para la soya. La soya, como ustedes saben, es un granito de este tamaño. El sésamo, en cambio, es mucho más pequeño. Descubrimos nosotros que mientras más pequeñito el granito más posibilidades de cosecharlo con con uso de mano de obra más que tecnología. Entonces, por lo tanto, haciendo un cálculo entre mano de obra y tecnología sale más barato la mano de obra. Entonces, obviamente había una ganancia en relación a costos, ¿no? Entras al tercer punto que es la valoración de modelos nuevos. Entonces, ahí tienes que en acompañamiento ver la referenciación y validación de modelos nuevos. Y el resultado que esperas es identificar ya una validación de estrategias de monetización. ¿Cómo voy a vender eso? Y encontramos que se podía vender de distintas maneras. Se podía vender, ¿no es cierto?, el sésamo a empresas como por ejemplo Burger King y que se llaman estas otras empresas que hay de hamburguesas, ¿no es cierto? Esa es una. La otra era ponerlo en envases, ¿no es cierto?, y venderlo para ensaladas, qué sé yo, venderla en pequeñas, digamos, en bolsitas. Y luego poniéndole un poco de caramelo podías venderlo como como tullones, como dulces, etcétera, etcétera. obviamente hay que ir educando el paladar de la gente para eso, ¿no? En todo caso, había una validación y una estrategia de monetización. Pasas al cuarto punto que es la exploración de negocios en el mercado, ¿no? Y ahí lo que tienes que hacer es obviamente ver la selección, la incorporación y valoración de tecnología y cuál sería la alternativa de diseño y los proveedores, o sea, qué diseño van a tener nuestros productos envasados, ¿no es cierto? En bolsitas, en fin. Y cuáles van a ser los proveedores que vamos a utilizar, supermercados, en fin. Y entra el quinto que es el escalamiento de negocios, donde ves los ingresos y operación en nuevos mercados y el análisis de actores, canales, productos, competidores, etcétera. Entonces, ahí tienes que ver cuáles son los actores, ¿no? ¿Quiénes son los actores? Jóvenes, los jóvenes son los que normalmente cambian los hábitos de consumo. ¿Cuáles son los canales? Bueno, ya hemos dicho unos supermercados, otro puede ser, no es cierto, tiendas de barrio, otro puede ser, no es cierto, ventas por internet, en fin. Y productos competidores, ¿qué cosas nos puede competir? Nos pueden competir, no es cierto, los tullones de estos que se hacen de maíz, después nos pueden competir, no es cierto, la chía, nos puede competir la misma soya, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos, no es cierto, todo el conjunto de elementos que hace al sésamo, ¿no? Entonces, de esa manera, es que yo tengo que organizarme cuando trabajo, digamos, este tema, en este caso, con un productor, imagínense si lo hiciéramos con una asociación de productores de sésamo, por ejemplo. Entonces, la cosa funciona mejor. La otra es la construcción de una cadena de valor. Este es un concepto que en 1985, Michael Porter, en la Universidad de Harvard, lo escribió un libro muy conocido que se llama el Competitive Advantage o Ventaja Competitiva, en donde él dice que hay que tomar en cuenta la infraestructura de la empresa, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo de tecnologías, las compras, y luego la logística, pero no solo logística, sino logística de entrada del producto, las operaciones que hay que hacer, la logística de salida del producto, el marketing, las ventas y el servicio. Y con todo eso ver el margen de beneficio que yo voy a obtener de ese producto. Entonces, este es el conjunto que hay que ver en la cadena de valor. Normalmente, los productores solo ven un factor o un tema, digamos. Supongamos que es un productor campesino, ve la infraestructura de la empresa, es la tierra. Bueno, veo mi tierra y nada más, ¿no es cierto? Pero ya no toco el tema de gestión de recursos humanos, o desarrollo de tecnologías. Entonces, como verán ustedes, hay varios factores que construyen una cadena de valor. Y hay que ver también actividades de apoyo como el abastecimiento, o sea, quién te va a traer la semilla, los insumos, etcétera. El desarrollo tecnológico, si vas a usar tractores, qué sé yo, estamos hablando de agricultura. Recursos humanos, si te vas a hacer apoyar. Y la infraestructura de la empresa que como hemos dicho es logística interna, operaciones externa, marketing, events y servicios. Y con eso tenemos las actividades primarias para ver el margen de beneficio que vamos a tener. Ahí tienen ustedes el caso, ¿no es cierto?, de una competitividad alta y baja, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, hemos, aquí se toma en cuenta una comunidad transaccional. transaccional es una comunidad que hace intercambio de productos, ¿no?, prácticamente. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en el eje de las X, la cohesión de los miembros y en el eje de las Y es el diseño transaccional, ¿no?, eso es, ¿no? Entonces, este, cuando es bajo la cohesión de los miembros, en la comunidad transaccional, ¿no es cierto?, tenemos una alta, un alto grado de transacciones, ¿no es cierto?, o sea, yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que no me, buenas tardes, buenos días, no tengo amigos, no tengo un compañerismo en el trabajo, entonces, hay transacciones. Este es mi trabajo, aquí me recibo mi pago en una transacción y la cohesión, o sea, la amistad, la relación entre los miembros no es mucho. En una comunidad de interés, lo mismo, ¿no?, hay transacciones, o sea, somos socios, pero somos, no somos amigos, los socios, entonces, hay transacciones. En una comunidad de práctica lo mismo, es baja la cohesión de los miembros, no tan baja como en los otros casos, pero es baja, ¿no es cierto?, hay un conocimiento que es explícito, no más, en cambio, cuando el conocimiento es tácito, estamos trabajando entre amigos, hay una cohesión de miembros más alta, ¿no es cierto?, y más baja el diseño o la relación transaccional, hay una comunidad de objetivos, tenemos el mismo objetivo, todos somos unos changos, es un equipo, pónganse el caso, ¿no es cierto?, de una comunidad de objetivos, puede ser, por ejemplo, el caso de un grupo de informáticos como el que tenía nuestro amigo Zuckerberg para hacer Facebook o Bill Gates para hacer, ¿no es cierto?, Microsoft, entonces, eran amigos, habían sido estudiantes, juntos, en fin, unos medio jipinchos, todo, entonces, era una comunidad de objetivos, entonces, había una cohesión alta, y la relación no era tan transaccional, sino era más de, a ver, tenemos el objetivo de descubrir un nuevo programa, ¿no?, y ni qué decir en un equipo de trabajo donde ya tienes una cohesión de miembros mucho más alta, ¿no es cierto?, con un diseño transaccional bajo, el equipo de trabajo ya tiene un conocimiento tácito, se conocen de memoria, ¿no?, el ejemplo clásico es de un equipo de fútbol que sale campeón, pasas la pelota al fondo, sabes que el otro va a correr, ya se conocen, ¿no es cierto?, entonces, hay un equipo de trabajo y vas a salir campeón, ¿no es cierto?, entonces, esa es la relación, digamos, que se establece. En cuanto a aprendizaje y organización, se tiene, ¿no es cierto?, la exploración, primero exploras cuál es el tipo de organización que puedes, que te puede servir mejor, hay que aprender por experiencia de terceros y aprender de la experiencia directa, de ambas cosas, entonces, ahí viene la experimentación para la experiencia directa y la adquisición de competencias que es el otro factor que es ver qué es lo que pasa en otras organizaciones y luego las mejoras continuas, ¿no es cierto?, que te llevan a la explotación o el benchmarking o marcas de referencia que te llevan también a la explotación desde el aprendizaje de terceros. Benchmarking se le llama, ¿no es cierto?, a esto de unir experiencias ajenas, de lograr, ¿no es cierto?, algo que nos permita aproximarnos al ideal de explotación que estamos buscando, ¿no es cierto?, un benchmarking. Unos dicen, ah, no, el benchmarking es copiarse, no es copiarse exactamente, es más bien sintetizar, apropiar algún tipo de experiencia externa, ¿no es cierto?, que nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de producción. Entonces, en el radar de cultura organizacional normalmente se hacen ese tipo de figuras, de diseños, ¿no es cierto?, en donde yo tengo los logros, la autorealización, hay un humanista alentador, hay un afiliativo, hay la aprobación, es la organización convencional, la dependiente, la evasión, la oposición, el poder, la competitividad, la perfeccionista, ¿no es cierto?, entonces, como verán aquí, por ejemplo, en esta organización, en esta empresa, o lo que quieran llamarle, las personas están más por la autorealización, esto podría ser, por ejemplo, Microsoft, ¿no es cierto?, están por la autorealización, se sienten afiliados a la idea de crear un nuevo programa, pero, digamos que también tienen un grado de convencionalidad, o sea, están las acciones que sirven de la empresa, hay dependencia, y lo que menos hay es evasión, no hay evasión, no hay evasión, no hay oposición, fíjense ustedes, no hay gran pugna de poder, no hay peleas de poder en la empresa, es competitiva a medias, más o menos, y lo que sí es es altamente perfeccionista, todos son unos informáticos perfeccionistas, quieren que salga perfecto, y obviamente están detrás de logros, ¿no? Entonces, perfeccionismo, logros, autorealización y afiliativos son las cuatro características de esta empresa que podría llamarse perfectamente Microsoft y tener de cabeza, ¿no es cierto?, al señor Bill Gates, porque están buscando eso, están buscando, ¿no es cierto?, sus logros, su autorealización, ellos mismos, ¿no es cierto?, ahora habrá otras empresas que son más convencionales, ¿no?, y obviamente si habláramos de Toyota, por ejemplo, probablemente no habría tanta autorealización, lo que habría sería, ¿no es cierto?, más, es más afiliativa, ¿no?, y es más convencional también, ¿no es cierto?, es más dependiente porque hay obreros, etc., entonces, esas tres van a ser las características principales, y es más competitiva, esas cuatro van a ser las características de Toyota, entonces, depende de la empresa, va a haber empresas que funcionan a lo mejor con un modelo como este, otras con el otro, ¿no es cierto?, entonces, ese es un factor que ustedes tienen que, el índice de competitividad aquí lo tienen ustedes, ¿no es cierto?, en los 10 países de mayor competitividad del mundo, ¿no?, el número uno, como pueden ver ustedes, es Suiza, ¿no?, ahí en el centro de Europa, Suiza tiene tres industrias tales que son la banca, gracias a que, a la neutralidad del país, entonces, ha habido guerras en Europa y nunca le ha pasado nada a su industria bancaria, y dos industrias que tienen, que tienen una característica muy interesante, son dos industrias en las cuales Suiza no tiene la materia prima, no controla la materia prima, que son la industria de relojes que requiere de mucho hierro, níquel, bismuto, en fin, varios minerales, ¿no?, muy específicos además, inclusive oro cuando son relojes de, digamos, de relojes de lujo, y ellos no controlan ninguna desaprobación, no tienen minas, ¿no?, todo compran ¿de dónde?, de las minas del África, y chocolate, no tienen cacao, no tienen cacao, si no es un país tropical, y todo compran del Asia, ¿no?, ¿cierto?, entonces, este, ¿cómo han logrado establecer el mecanismo de captar insumos para tener industrias que van a producir los chocolates más finos y más ricos del mundo y los relojes más caros y más precisos del mundo, ahí está su capacidad de competitividad. Entonces, como pueden ver ustedes, Suiza se lleva el primer lugar. el segundo lugar lo tiene Singapur, Singapur, es una experiencia, podríamos decir, de capitalismo salvaje, ¿no?, no me han incluido siempre en el grupo de WhatsApp, he querido pasarse el libro, no he encontrado, no estoy en ningún grupo de WhatsApp, y ahora quisiera pasarles el video de cómo logró llegar a este segundo lugar de competitividad Singapur, que es básicamente a mano dura, ¿no?, o sea, un gobierno, yo diría, cuasi dictatorial, supuestamente gana elecciones, ¿no?, pero se ha hecho reelegir N veces, ¿no?, debe estar en el gobierno que, bueno, ya acaba de salir, ¿no?, del gobierno de Singapur, este señor, no me acuerdo ahorita su apellido, pero lo que ha hecho es ley marcial para quien roba, para quien trafica con, para el narcotráfico, para las drogas, para los alcohólicos, para, bueno, y con, y ha eliminado, bueno, los ladrones y todo eso, entonces tiene cárceles vacías, y obviamente ha traído capital externo y el resultado es el que tiene el segundo lugar. El tercer lugar lo tiene Estados Unidos, que, bueno, larga tradición de desarrollo capitalista. El cuarto lugar lo tiene Noruega, aunque parezca mentira, buena administración de sus bosques, fundamentalmente. El quinto lugar lo tiene Dinamarca, ¿no?, cierto, que también es un país que tiene mucho desarrollo, especialmente en el tema industrial. El sexto lugar lo tiene Finlandia, otra vez igual que Noruega, ¿no?, cierto, buen manejo de los recursos naturales. El séptimo lugar lo tiene Suecia, lo mismo, ¿no?, ¿cierto?, entre Finlandia, Suecia, tienen ustedes industrias, además, que han desarrollado no solo la madera, sino también la tecnología, ¿no?, los celulares, acuérdense, ¿no?, Nokia, ¿no?, que ha tenido su momento de mayor gloria hace unos 20 años atrás. Luego viene Holanda, ¿no?, cierto, en el octavo lugar, en el noveno lugar Reino Unido y en el décimo lugar Luxemburgo. Entonces, como pueden ver, son países que tienen características diferentes, no es la misma característica. Hay variaciones, algunos tienen recursos naturales, otros no tienen, algunos tienen mejor tecnología, otros no la tienen y así sucesivamente. Entonces, la competitividad es la suma de todos los factores que hemos mencionado anteriormente. Ahí tienen nuevamente los 10 países de mayor talento competitivo, pero acompañados, además, ¿no es cierto?, de las 10 ciudades y entre las 10 ciudades la primera es Zurich, la segunda es Estocolmo, la tercera es Oslo, la cuarta Copenhague y así sucesivamente, ¿no? O sea, abajo tienen, arriba tienen los 10 países y abajo tienen las 10 ciudades. Bueno, ahí tienen más completo Copenhague, Helsinki, Washington, Dublín, San Francisco, París, Bruselas, esas son las ciudades más competitivas. Y bueno, está toda la lista completa, ¿no? Yo he buscado aquí Bolivia, no lo he encontrado, a ver si ustedes lo encuentran. El último en el número 100 es El Salvador, Paraguay es el 99, pero Bolivia no aparece, señores. A ver, en el puesto ochenta y tantos, tal vez, ¿no? El ochenta y tantos, imagínate, Pakistán, India, Sri Lanka, Turquía, Ecuador, estamos en el puesto ciento ochenta más o menos, ¿no? Modelos macroeconómicos subnacionales para ver cómo se puede, ¿no es cierto?, proyectar el desarrollo. Hay varios modelos que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Yo he seleccionado estos seis, uno de ellos es el modelo de estimación del gasto subnacional que hicieron Luis Carlos Gémeo con Rebollo, Antelo y Martínez, el otro es el modelo de compensación que hizo Patricia Alborta, el otro es el modelo de cohesión que hizo Juan Carlos Requena, el modelo de ecualización que hicieron Barrios y Terán, un primer modelo de descentración fiscal financiera que trabajé yo para Santa Cruz y de alguna manera también estos modelos están, ¿no es cierto?, el modelo de Genio Rebollo Martínez es un modelo que ve supuestos de competencias y es bastante flexible, es bastante amable porque permite ver cómo se podría ver, ¿no es cierto?, algún tipo de competencias tanto para las autonomías departamentales como las indígenas, origenio y campesina para fines de descentralización fiscal financiera. El modelo de Alborta como pueden ver toma en cuenta el IDH de los nueve departamentos, Santa Cruz va a tener el más alto, ¿no es cierto?, y en línea azul el ingreso per cápita. Obviamente Pando y Tarija se llevan a la flor porque son cuatro gatos y tienen un producto interno bruto muy alto, fíjense, muy alto para el producto interno bruto que genera. Abajo tienen ustedes la situación actual, ¿no es cierto?, en azul y en lila el modelo. El modelo es un modelo de ecualización. ¿Qué es la ecualización? Es tratar de que los que tienen más distribuyan a los que tienen menos y los que tienen menos reciban de los que tienen más. Entonces se va, como se dice vulgarmente, se va normalizando. Entonces miren ustedes la línea lila es una línea donde ya más o menos todos los departamentos reciben casi lo mismo y eso va a dar un cierto grado de ecuanimidad o de ecualización a todos los departamentos para que no haya esa diferencia que ven en el gráfico de arriba en donde Pando y Tarija tienen muchísimo más ingreso per cápita que cualquier otro departamento del país. La Paz es una miseria porque en La Paz si bien es cierto que generamos mucho producto interno bruto o somos muchos habitantes, lo mismo Santa Cruz miren es bajísimo ¿no? Entonces nos hacemos engañar con la cifra de cuánto es no, hay que ver el per cápita y el IDH sin embargo no está mal el de La Paz no está mal el de Cochabamba inclusive pero el de Potosí y Chuquisac está en un desastre ¿no? Entonces esa es la ecualización que propone el modelo de Algorod un fondo de compensación es otra opción o sea un fondo que le dé plata a los que no tienen ¿no es cierto? y ahí ven ustedes datos hasta el 2006 de establecer el principio de solidaridad interterritorial en función a condiciones de vida y una transferencia de igualación requiere por el contrario equilibrios interdepartamentales ¿no es cierto? ahí tienen ustedes el caso de Miren Chuquisac está en cero prácticamente bueno tienes La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Benny Pando ¿no? este es el dato de población ¿no? y los desequilibrios que ven en términos del PI per cápita ¿no? nuevamente aparece ahí que el que se lleva la flor ¿no es cierto? es Tarija y Pando ¿no es cierto? son los dos que tienen más entonces lo que plantean es aquí que haya un fondo ¿no es cierto? que haga las funciones miren ustedes aquí está el PIB no el PIB el PIB solamente de cada departamento ¿no es cierto? está medido si no me equivoco para el año 2010 aquí y las metes hasta el 2020 con 5% de crecimiento del PIB entonces aquí tienen la relación de inversión con el PIB 14 18 18% un PIB de 8 mil saltaba muy discreto requena porque hemos crecido a 42 mil millones de dólares y la población de 8 millones a 12 millones ahí sí ha tenido problemas y el PIB percaba de 900 a 1500 también se ha equivocado ya estamos en 4000 y la inversión anual de 1000 a 3000 ahí también se ha equivocado porque hemos llegado a 5000 el crecimiento económico en las regiones de megaproyectos él proponía represas 5000 millones de dólares pero esas represas las planteaba en el norte en Pando no en el Bala y el Chepete el Bala y el Chepete es un proyecto que definitivamente estaba mal hecho yo le hice la evaluación y encontré de que el costo de producción nos salía a 5 dólares en megavat ahora cuando en el Brasil que es nuestro mercado estaban comprando en 4 entonces era el negocio de Turco comprar caro para vender barato está el producto el oleoducto y gasoducto ¿no es cierto? para hacer liquefacción hacia el Pacífico ¿no es cierto? con un polo petroquímico de 1800 millones de dólares de 1800 millones de dólares y un polo minero metalúrgico de 1000 millones de dólares en Potosí y estaba el polo petroquímico y siderúrgico en Santa Cruz en Puerto Suárez y el polo de servicios de transporte turismo financiero de 500 millones de dólares en Puerto Busch esos eran los megaproyectos que planteaban ¿no es cierto? para que tengamos un salto nuestro producto interno bruto se quedó corto nuestro amigo fíjense llegó recién estoy viendo ahorita él planteaba 18 mil millones de dólares de PIB que nos llegue a 40 claro nunca contó con que suban como han subido los precios de las materias primas que exportamos en el modelo de barrios y terán hay parten de los costos de funcionamiento administrativo fusiones clásicas como alumbrado público regulación del suelo o básicas sociales como salud educación y salimiento básico o cultura deporte y esparcimiento y otras municipales y este modelo no quería ecualizar ingresos no buscaba que haya restricciones en los servicios locales todos tenían que recibir los mismos servicios locales se hacía asignación racional de acuerdo a su economicidad y buscaban brechas de costos y recursos incorporaba especificidades sociales entonces los insumos eran una base de datos para ver carencias en salud carencias en educación en agua ver un sistema de ecualización intermunicipal entre municipios había ecualización en este modelo y todo era a partir de transferencias había tres tipos de transferencias con los cuales ibas ecualizando igualando a los municipios para que el alto no sea tan bajo como la paz entonces la paz le transfería recursos entonces es un modelo de ecualización intermunicipal ¿no es cierto? y obviamente este planteamiento planteaba un fondo de recursos y la diferencia es que tenían fondos propios ¿no? salía de los municipios y en el de Terán hay fondos que vienen del TGN es la diferencia entre Bajos y Terán ellos escriben cada uno por su en este modelo que trabajé yo que era el modelo que se trabajó para Santa Cruz había un criterio per cápita estrictamente devolutivo es decir que en función de lo que aportaban ¿no es cierto? con su pago de impuestos se veía como cada departamento necesitaba X cantidad de dinero para ver el costo de cada competencia yo te transfiero educación bueno ¿cuánto cuesta educación en La Paz? ¿cuánto cuesta salud en Santa Cruz? ¿cierto? y te transfería los recursos en función de eso de ese costo entonces no era que tú me hacías bloqueo de caminos para que te dé más plata para más escuelas no señor de acuerdo a tus necesidades yo mido tu costo y en función de eso te voy dando el dinero y en este modelo el sesgo era el ingreso que podía hacer que tú si tienes más ingresos recibas un poco menos y si tienes menos ingresos recibas un poco más ¿no es cierto? y ese sesgo se podía entender como una especie de fondo de compensación y había una transferencia que le llamábamos de ecualización que era la que compensaba las diferencias entre departamentos entonces había una diferencia de además de cómo había que coparticipar los impuestos se coparticipaba el IVA no era como ahora que se coparticipa el 25% no el IVA el IVA el 50% ¿no? de todos los impuestos 40% o el impuesto del consumo 50% o de los ingresos 50% eran las opciones que se trabajaban entonces habían esas opciones y con esas opciones se hicieron los los desarrollos a nivel teórico todos los modelos de desarrollo económico sostenible son modelos clásicos está el modelo de Harrod el de Ardo el de crecimiento de Dommar el de Solow Juan John Robinson el análisis del espíritu animal la estabilidad perfecta la edad dorada la teoría de Caldor la Higgs Harrod Solow el modelo de Pacinetti Samuelson y Domigliani el de Schultz Phelps y Osawa sobre que la educación es la que va a permitir que se igualen los países en desarrollo el de Tobin el famoso impuesto Tobán que es el impuesto a la riqueza entonces los más ricos tienen que pagar 25% de su riqueza de impuestos y con eso alcanza para que se muera la pobreza y ahí termina la pobreza el otro es el modelo de crecimiento equilibrado hay el modelo de Levari y Patinkin que es el modelo que han hecho los judíos en la Universidad de Jerusalén que es un modelo interesante porque plantea compensaciones también el de Ramsey en función de comparaciones el bisectorial de Usawa hay dos sectores el moderno y el tradicional entonces el sector moderno tiene que pasar plata al tradicional para que se igualen el tradicional vendría a ser agricultura el modelo de Von Neumann que está basado en tecnología y el contrato con Shima que es tener un fondo contracíclico es decir ellos piensan que es un problema cíclico el problema de la pobreza hay más pobreza en determinados ciclos y más riqueza en otros entonces en momentos de riqueza hay que crear un fondo que cuando viene la pobreza compensa entonces son distintas teorías perdón más que teorías modelos que se trabajan en desarrollo económico en el caso boliviano los modelos de desarrollo que hemos trabajado los bolivianos están en el plan Bohan obviamente pero también están las estrategias de desarrollo del año 69 que se hizo en el gobierno de Obando que fue la estrategia que fue del 69 al 99 fue una linda estrategia además el plan Bohan lo hizo el 45 este señor y muchas de las cosas que dijo Bohan se ha ido desarrollando hasta los años 2000 yo creo que hasta Evo Morales estaba terminando del plan Bohan porque Bohan ¿qué es lo que planteó? la apertura al oriente que había que abrir Santa Cruz que había que meterle plata a Santa Cruz que había que meter agroindustria que había que meterle explotación petrolera al Chaco que había que establecer ¿no es cierto? y a Bermejo que era el primer pozo ¿no es cierto? Camiri el segundo pozo entonces que había que hacer digamos producción caminos la apertura de los caminos a Santa Cruz el camino que va ¿no es cierto? había que ser un camino que vaya de Tarija a Cobija que había que ser caminos ¿no es cierto? por todo lado y Bohan también planteó que había que meterle una cosa que todavía no hemos hecho ni siquiera Evo lo ha hecho ¿no? aumentar la producción arrocera lo ha hecho lo ha hecho el MNR inclusive aumentar la producción de caña de azúcar lo han hecho aumentar el arroz el arroz todavía no le hemos metido perdón el trigo el trigo todavía no hemos entrado en la dimensión que planteó Bohan ¿no? hay campos hermosísimos para meter trigo Arampampa por ejemplo en el norte de Potosí es un campo precioso para meter trigo y son fácilmente unas 200.000 hectáreas que podríamos meter y con eso seríamos autónomos en la producción de harina no lo hemos hecho ni siquiera lo ha hecho Evo Morales y cosas así entonces Bohan realmente fue visionario en las necesidades que tenía Bolivia él sí vio qué cosas necesitan la estrategia de desarrollo del año 69 fue la que prepararon en el gobierno de Obando un grupo de intelectuales que para mi gusto fue que tal vez el grupo de intelectuales más interesante que tuvo este país estaba José Ortiz Mercado un cruceño que era abogado y economista muy interesante el hombre junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz que era el ministro de Minas y Petróleo y junto con Mariano Baptista que era el ministro de Educación entonces fíjense que estamos hablando de hombres que tenían una perspectiva de desarrollo del país ¿no es cierto? entonces esta estrategia de desarrollo es muy interesante unas líneas grandes muy interesantes el plan Quinquenal que hizo Banzer con Enrique García el que después fue presidente de la CAF ¿no es cierto? durante 25 años 24 años es un plan en Quinquenal muy interesante también pero que lamentablemente estaba basado en criterios de crecimiento económico del 7% que nunca Bolivia va a alcanzar en su tiempo los planes de desarrollo económico y social los PGD ¿no es cierto? que se han hecho en todo el periodo democrático Hernán Ciliasuas en el 82 trabajó el plan El hambre no espera Paz tensó el plan de estabilización que era el 21-060 luego vino Jaime Paz con la revolución de la conducta luego vino el gobierno de Sánchez de Lozada con el plan de todos luego vino Banzer con los cuatro pilares ¿no es cierto? el pilar oportunidad dignidad equidad y oportunidad luego volvió Sánchez de Lozada con obras con empleos Evo Morales con el sumo en Camaña en el primer gobierno para vivir bien en el segundo gobierno y para vivir bien con desarrollo sostenible en el tercer gobierno esos son todos los planes que hemos tenido en el país ¿no es cierto? y que en este curso debiéramos revisarlos debiéramos ser capaces de hacer una evaluación de todos estos planes ¿pero qué van a hacer ustedes no? ustedes ¿cuántas horas duermen al día pues en este doctorado? ¿cuántas pregunto? yo duermo dos dos yo duermo seis horas por lo menos duermen pues seis, siete, ocho horas un dos cuatro horas cuatro horas tiene que dormir el doctorante tú me dirás ¿por qué? porque tienes que leer el doctorado es leer leer las clases esto que estoy dando yo es lo menos importante lo más importante es la lectura ustedes debieran leer todos estos planes si están en el doctorado de ciencia y tecnología bueno están también los modelos de desarrollo de Patricia Ramínez Patricia Coronado y Eva Aguayo que son de Udape y el de Jorge Greve que son modelos de desarrollo también que de alguna manera habría que considerar ¿no es cierto? el tema de la pobreza que es otro tema que también hay que considerar el problema de la pobreza en Bolivia es que fíjense aquí hay datos desde el 2020 Bolivia tenía una pobreza en el año 92 del 88% la pobreza urbana era 76% la pobreza rural 95% la pobreza extrema 45% el año 2001 bajó a 85% la pobreza la urbana 70% la rural 92% y la extrema 42% el año 2009 cuando empieza a gobernar Evo Morales baja la pobreza a 35% la extrema la pobreza general en 80% la urbana 45% y la rural 90% la pobreza en el año 2015 baja al 70% la urbana al 30% la rural al 85% y la extrema al 20% ¿qué ha pasado al 2020? esta era la proyección al 2020 la urbana se ha quedado en 30% la rural ha vuelto a subir a 88% y la extrema no ha subido a 32% señores el año 2019 ha llegado según la Cepal a 36% entonces ahí aquí ya se pueden dar cuenta ustedes de que realmente y hasta fin de año que hay una proyección si nos da el tiempo les voy a hacer una exposición de una conferencia que he dado el domingo el sábado le pasé el link al doctor Callata y no he visto que haya entrado ninguno de ustedes esa conferencia es una conferencia de jóvenes de todo Bolivia el Rotarac después estaba la unión de juventudes después estaba estos jóvenes que eran antes del MAS estaban estos jóvenes que de la central de la confederación universitaria boliviana así jóvenes con decirles que hemos tenido más o menos unos 2.500 participantes y obviamente esa presentación era una presentación en donde yo estaba haciendo proyecciones de prognosis de economía post y yo mismo me he asustado de mis cifras porque son cifras que yo he sacado de distintas fuentes del Banco Mundial del Fondo Monetario del BID de la CAF y de estudios que hemos hecho nosotros también en la UNSA y realmente hay 3 escenarios hasta fin de año el primer escenario es que el Producto Interno Bruto caiga en un 5,9% bueno el escenario optimista es que caiga 4 pero ese escenario ya nadie lo está nadie lo defiende el escenario pesimista es 6% que es el del Banco Mundial 5,9 dicen 6 y hay un escenario que es el escenario pesimista plus pesimista diríamos que es de 9,9% entonces yo realmente pienso de que se nos viene una no es cierto lo que dice Carlos Mesa que vamos a tener una crisis similar a la de la UDP porque lógicamente no tenemos las mismas condiciones que en el periodo de la UDP para empezar no es cierto en la UDP nosotros teníamos un déficit fiscal muchísimo más grande que el que tenemos ahorita no teníamos reservas internacionales mayores a 3 mil millones de dólares aquí tenemos 6 mil 600 han caído muchísimo pero no tanto como en la UDP tenemos estabilidad cambiaria no es cierto el tipo de cambio está en 6,8% y no hay visos que vaya no hay para qué cambia además no es cierto no tiene para qué cambiar no tenemos una gran inflación estamos estábamos en 4 ha subido a 9 pero de ahí va a bajar va a bajar porque obviamente en periodos de recesión los precios tienden a bajar no va a haber inflación entonces con esas características no puede haber la misma que se llama la misma que en la UDP pero evidentemente vamos a tener una crisis más que todo de empleo va a haber una crisis de empleo es decir va a haber pero lo más interesante es que va a ser una crisis de empleo muy diferente a otras que hemos tenido antes porque no es de empleo formal el desempleo en Bolivia estaba en el 4% ha subido al 9% no creo que suba más subirá al 12 14 el problema es el desempleo informal de aquella persona que sale en el día a vender dulces en la puerta de un colegio y ahora ya no hay colegio ya no tiene donde vender o el jadequero de la esquina o la señora que va a la feria el 16 de julio esa es la gente entonces la primera vez que el BID se mete a hacer una estimación de desempleo informal nunca lo había hecho antes y el desempleo informal para Bolivia está calculado en 25 a 28% eso es altísimo altísimo entonces lógicamente todo este bombardeo de bonos que ha tenido este gobierno de la señora Áñez va a quedar pues corto en relación digamos a las necesidades que están apareciendo y las que van a aparecer más adelante bueno ahí tienen el mapa de incidencia de la pobreza por municipios el verde oscuro no es cierto es el del año 2001 que habla por medida de consumo hay mucha pobreza extrema y si ven ustedes este arriba es la pobreza y abajo la pobreza extrema luego tienen ustedes el desarrollo medido desde el punto de vista no es cierto de de Maltus que planteaba que el crecimiento de la población es se multiplica geométricamente mientras que el crecimiento de los recursos aritméticamente David Ricardo que pensaba que lo que había que hacer era hacer un equilibrio entre la producción y el consumo y el neoinstitucionalismo que es la nueva corriente que está apareciendo en teoría económica que lo que nos plantea es que lo que hay que hacer es instituciones que lo que hace al desarrollo son las instituciones bueno hay indicadores también en Bolivia y América Latina y la pobreza indígena para ver la capitalización que nunca dio buen resultado más que todo por el tema de corrupción y la nacionalización de hidrocarburos que tampoco lo resultó porque hace una renegociación de contratos son evoluciones del PIB per cápita que no nos interesa ver el tema del desarrollo desigual y combinado en Bolivia de George Novak que habla de distintas proporciones en el crecimiento de la vida social y una correlación concreta de factores desigualmente desarrollados en el proceso histórico un sector mesoeconómico que es el que las firmas regionales y políticas de desarrollo productivo que nos faltan políticas de competitividad y muchas fallas de mercado y de coordinación entonces esta es una descripción de la economía boliviana donde hay un trabajo no mercantil que es la informalidad y externalidades muy grandes hay una economía sumergida delictiva que es el contrabando y el narcotráfico el sector público y el privado que es chiquitito como pueden ver ustedes y obviamente las divisas valores inmuebles irrepetibles que sería el rebalse de la economía eso es la economía boliviana una economía chiquitita en lo formal y muy grande en lo informal 80% de la economía boliviana es informal 82% de ese 80% es comercio imagínense entonces este es el esquema de intervención del estado en la economía entra para corregir las fallas de mercado y los factores de producción nos quedaremos aquí y en el tema de sostenibilidad ya son las 9 y ustedes tienen otros compromisos yo también tengo otra clase en este momento entonces ya nos faltan 10 diapositivas nada más ya vamos a terminar esta que era la más larga tal vez nos vemos mañana jóvenes e incorpórenme por favor al whatsapp para que les pase todos los materiales que les he venido ofreciendo muy bien doctor pero habría que decirle al coordinador es el administrador que pueda agregarlo usted es el coordinador no el coordinador el doctor callata callata pero el coordinador me dice ya lo he incorporado pero los estudiantes lo sacan no eso es una mentira doctor o tal vez podríamos nosotros nosotros no lo podemos sacar porque no somos administradores tal vez nosotros como doctorantes podríamos crear nuestro propio grupo porque siempre hemos tenido un problema de que nuestros docentes no puedan darnos la información que quieren darnos porque nadie nos transmitió el seminario que usted nos acaba de indicar que nos hubiera encantado estar presentes pero acabamos de enterarnos entonces tal vez nosotros vamos a crear nuestro propio grupo y ahí lo vamos a invitar para que pueda ser parte de nuestro grupo y tengamos toda la facilidad de el material que usted nos proponga por favor doctor yo en cada clase le estoy dando un libro o una el video de Singapur quiero pasarles también quiero bueno la conferencia se las quiero dar y eso para eso nos tenemos que apurar un poco en la materia y así sucesivamente entonces voy a hablar con Callata hasta mañana jóvenes ha sido un verdadero gusto y placer trabajar con ustedes hasta mañana doctor hasta mañana que les vaya muy bien muchas gracias hasta mañana doctor gracias a ustedes muchas gracias muy amables muchas gracias muchas gracias doctor hasta mañana hasta mañana gracias a ustedes gracias